Bueno, yo espero que el Partido Socialista no siga siendo el partido del no. Ha sido el partido del no a la gobernabilidad, ha sido el partido del no a la pluralidad en la mesa del Scorch. Espero que no sea el partido del no a que pongamos en marcha esta legislatura cuanto antes. Entiendo que cada día se están tomando decisiones, algunas no me están gustando demasiado, no me parece que sea el mejor mensaje a algunas decisiones que se están tomando durante estos días, de un gobierno en funciones, y yo considero que ya es hora de que abandonen el sillón. No veo razones para perpetuarse excesivamente. Creo que es hora de trabajar con cierta eficacia, pero depende del Partido Socialista y de Compromís, claro. Y hoy tengo que decir que gracias al Partido Popular y exclusivamente gracias al Partido Popular, Compromís y Vox están en la mesa de las Cortes. Creo que es una buena noticia para todos y creo que es un buen comienzo. Y espero que este ejemplo de debate, de acuerdos, de generosidad en las Cortes, pues ya que va a ser la que nos presida los debates, pues pueda ser una constante, no solamente en la votación de hoy, sino también en las distintas actitudes. Quiero agradecer también el discurso de la nueva presidenta, que me ha parecido un discurso muy adecuado para el momento que estamos viviendo, muy institucional, como no podía ser de otra manera, y también quiero felicitarla por ese hecho. Estas son las consecuencias de la intervención de hoy. Y en cualquier caso decirle que vamos a seguir trabajando por la pluralidad de todos, por representar a todos, como así creo que ha quedado bastante acreditado, hoy en la elección de la mesa de las Cortes Valencianas. Por la parte del Partido Popular, pues estamos encantados de poder tener la máxima ilusión por conseguir un gobierno estable, por conseguir un gobierno que trabaje para todas y para todos. Seguimos en ese camino. Vamos a ver en los próximos días lo que ocurre con respecto a los plazos, con respecto al mantenimiento y a la continuación de las conversaciones con Vox, para poder tener el gobierno lo antes posible y poder empezar a tomar medidas lo antes posible, como así lo han decidido los ciudadanos de la Comunidad Valenciana. ¡Gracias!